Bueno, estamos comenzando otro bloque de Reclutando Mentes y ya lo tenemos aquí al costadito, a Juan Bautista de Rázaga, que nos vino a visitar, a contarnos un poco su historia de Vida con la Música, y lo tenemos a Nacha Paz allá del costadito también, que nos vinieron a visitar al piso de la 105. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, contanos un poquito de tu historia con la música. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo llegaste a lo que sos hoy, a estar vinculado así a la música? Y bueno, a los 10 años, 11 años, que escucho de los Beatles por primera vez, fui con mi viejo y íbamos a comprar cassettes, y yo compraba cosas modernas, música total internacional. ¿Te acordás? Un compilado que salía, y él se compra el de él, y dice, yo me llevo este de los Beatles, ¿quiénes son estos viejos? No sé qué. Nada, segunda ida en auto, le digo, me dice, ¿puedo poner el mío? Sí, ponelo. Nunca más. El otro lo tiré, nunca más lo solté. Y agarré una guitarra que tenía él, escuchando un tema de los Beatles, una guitarra que estaba rota, tirada, empecé a tocar, y le dije, viejo, me compras algo para tocar, y me compré una maciza, una fame roja, y bueno, y arranqué con un amigo, empezamos a componer, Javier, y después armamos bandas en La Plata, empezamos a salir de gira, y después nada, en la facultad dejé, hace 25 años que no tocaba nada, hasta que la conocí a Nacha, empecé a ir a clases con ella, ¿no? Y bueno, ahí me dijo, ¿por qué no vas a verlo a Nelson Rivas? Al estudio, de los chicos de Toca Semana. Estudio de la Alconera. Y bueno, ahí cambió todo, ese encuentro, ¿no? Ese encuentro fue con Nelson, fue el antes y después, después me presentó a los chicos, y me dice, ¿qué tenés para... no tengo nada, le digo, tengo una guitarra... Y canciones. Y canciones, me dicen, ah, te pongo mi banda con Gonzalo y Mauri, y... ¿Vos tomaste clases de guitarra? Porque yo no veo cuando él me presenta las canciones, me las muestra, veo que hay un... ya tenés material, recursos armónicos en la guitarra, sabés acordes, sabés... Sí, sí, cuando era el conservatorio... Ah, ah, ok. Era con Solfeo, no sé si se acuerdan. Bien, ¿recordás la primera canción que escribiste? ¿La recordás? ¿Cuál fue aquella primera canción que escribiste? No es de... hay algunas que son viejas, pero no, tengo una más vieja, que era así, era con Javier, Javier Ramán, un abogado de La Plata, amigo, se llamaba You Are My Blues. Nada, un blues, porque salíamos tres acordes, entonces, viste, la progresión del blues, y empecé a tocar la base y él escribió la letra en inglés, y bueno, ese fue el comienzo, después empezamos a escribir... ¿Y de qué hablabas? ¿Te acordás de que hablaba un poco de esa letra o no? No, baby, you are my blues, nada, viste... Era algo muy Beatles, digamos. Sí, era más, un blues era, y después sí empezamos, por ejemplo, el vino de los romanos, que es uno de los cortes de Pote, pero lo hice en el año 97. ¿Y recién ahora lo grabaste? Recién ahora lo grabamos, hicimos unas grabaciones anteriores, pero esta es... ¿Cuando la grabaste fue con una banda o cómo fue? Sí, con Buda, una banda... Buda, qué buen nombre. Buda, bueno, buen nombre. Sí, con él, con ese flaco y dos más, y bueno, ahora la grabamos, les hice, nos hicimos una maqueta, que le mandé una grabación con la guitarra nomás, y los chicos le hicieron los arreglos. Está subido ya. Está subido, sí, sí, sí. Y bueno, después grabamos las voces, me encanta cómo quedó, superó las expectativas. ¿Y de aquella versión que grabaste hace años a esta actual, se nota un cambio, decís vos? Sí, totalmente, sí, sí, era mucho más infantil, o sea, la forma de tocar y todo esto, entonces sí que son unos, ella también, que toca con nosotros, unos mocos. Yo hago los coros. Sí, nada, nada, pero son unos grosos. Bien, bien. Buda fue una banda que integraste, ¿te acordás cuál fue la primera banda que formaste? La primera banda era J&J, con él, y Catarsis, te parece. Era un dúo. ¿Y J&J con quién? ¿Con quién era? Nombrálos, recordálos. Con J.J. Un abrazo, Javier, después te voy a mandar a grabar. ¿Después formaste, me dijiste? Con él, Catarsis, Buda. ¿Siempre eran dúo solistas esos o ya había más? No, eran cuatro, formaciones de cuatro. ¿Recordás los músicos que te acompañaban en aquel momento? Buda, sí, Ariel Joiris, bajo, Sergio Romero, el colo, y Javier Raman, guitarra, y vos. Cantábamos los dos, éramos los Lennon y McCartney, fuimos toda esa fantasía. Claro, claro, obvio. Menos. Bien. ¿Y el nombre de Buda surge por algo en especial o...? Y sí, porque había una canción que hicimos en la casa de él, que se llamaba Buda. Yo empecé a tocar la base, él empezó a cantar arriba, y empezó la estatua de Buda, no sé qué, y quedó. Y me dice, el nombre para la banda es Buda. Y después conocimos unos artistas, unos pintores medio, viste, volados, y nos hicieron unas banderas, con unos Budas. Entonces cuando íbamos a tocar estaban todas las banderas. El maravilloso mundo del arte. Sí, sí, pero muy, muy loco. Es fantástico. ¿Y sos de componer? ¿Te gusta componer? Sí, todo el tiempo. Y ahora desde que empecé con esto, peor. Porque, viste que te exacerbás. ¿Te robás? En todo momento, tengo un ratito y... No lo sacan, se encierran, no lo sacan, pasan tres, cuatro días de gira ahí adentro. ¿Pero lo solías hacer de chico y lo seguís haciendo, el hecho de componer? Sí, lo hacíamos de chico y... Tuve, viste, con el laburo y todo, te quedás... Estuve 20 años sin escribir prácticamente, y de golpe ahora. Además de las que retomé, las viejas canciones, hice un montón nuevas que ahora próximamente vamos a grabarlas bien, o sea que estuviste casi 20 años sin escribir y sin tocar sin tocar, más que agarrar un rato la guitarra ah bien, pero el instrumento lo agarrabas, te iba a preguntar eso justamente si no extrañabas el hecho de lo agarraba un ratito y lo dejaba y por qué fue eso te acordás por qué fue rarísimo pero venías de algo tan entusiasmado lo guardé en un ropero y no lo agarré más y empecé a agarrar con canto con ella y bueno, un día ¿eso en qué año fue más o menos? 2018 fines de 2019 antes de la pandemia ¿y después en la pandemia cómo te jugó? y bueno, ahí viste ahí sí empecé no había nada que hacer ya igual en el 2020 empezamos retomamos cuando empezaron las primeras los primeros permisos para ver para salir para decir te has visto las primeras reuniones de hasta tantas personas ahí ya empezamos ahí ya empezamos pero así como era como más volado la clave fue cuando le empecé a mostrar a ella los temas ahí empezó ahí surgió todo ahí ahí estuvo bueno no, bueno vos me habías mostrado los temas pero estábamos más en la onda de la clase de canto una cosa más terapéutica y después cuando yo me fui volví a Casares estuve afuera seis meses y cuando volví me dijiste ¿estás en Casares otra vez? dale bueno voy a tomar clases y ya cuando me mostraste la canción viste que uno capaz que chico no tenés esas ideas pero no sé después de tanto tiempo viste ¿qué hacemos con esto? vamos a hacer algo con esto y ahí me fue bueno me parecía que tenía la posibilidad de grabarlo y que cuando se tiene esa posibilidad está bueno hay que aprovecharla hay que aprovecharla exactamente sí y en pandemia ¿te dio más ganas de escribir o componer o te dedicaste a lo que tenías? ahí empezamos con el tema de la voz a lo que tenía y a componer a volver a componer fue cuando empezamos a grabar cuando empezamos a grabar ¿qué salió nuevo? salió solo ¿todavía nuevo? nuevo o sea desde que empezaste a grabar ¿cuál de las canciones que que me mostraste son nuevas? las que estamos preparando ahora porque además son todas ¿digajas es de ahora? no sí es de ahora hace un mes estamos por grabar uno que es ahora un mes ¿y la cruz? ¿la cruz también? no es una no es un tema viejo que es como una mezcla ¿y sin respirar? también es un tema de yo creo que del año dos mil y pico ¿y 33 de mano? es nueva es nueva esa es nueva estamos adelantando igual un montón de información no nuevas ahora hay un modelo como 10 nuevas la idea es hacer un disco de 10 claro tenemos 5 grabadas sí como para hacer un lanzamiento con con varias canciones tiramos 3 singles y y nada no sé fin de año principio del año que viene sacar el álbum claro ¿la idea es presentarlo en vivo? presentarlo en vivo el año que viene empezar a ensayar porque claro ellos la tienen atada entre ellos pero con su banda pero nosotros no tocamos nunca en vivo juntos claro más que en el estudio entonces bueno esa es la idea sí bueno acá en la red otra vez tocamos pero son los dos pero sin los casamanes claro claro todavía no hicimos todavía no hicimos nosotros una presentación nada tenemos que hacer así que la idea es terminar el álbum y salir aunque sea empezar a tocar por acá bien ¿te pueden encontrar en qué plataforma? en Instagram Juan Bautista de Razaga Music en Spotify con mi nombre en YouTube Facebook todo con el siempre con el mismo nombre bien ¿qué cambio? ¿notás un cambio de la evolución de aquella primera banda ahora a la actualidad? ¿qué cambio notás? bueno lo que pasa es que ellos son los chicos son muy profesionales son ¿no? sí no sé qué tipo de músicos tenías vos en aquel momento principiantes aprendices exacto sí sonaba bien más amanteos pero te das cuenta que esto es otra cosa claro y y no hay ningún estoy adaptando a que los 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 pintó Casamani y Nacha son profesionales de verdad entonces bueno yo con mis composiciones viste me trato de de acoplar que vengo de nada del del underground claro claro y digamos hay alguna modificación o sea Nacha por ahí te puede modificar algo y te adaptás digamos vos o es como que querés que se te respete lo que no no al contrario no todo lo contrario crudo es re fácil sos re fácil disculpame sí y con ellos también me encanta que le agreguen cosas los chicos también y ella porque aparte es bueno es bueno es algo muy positivo además claro no no igualmente así sea bueno a veces hay músicos que quieren que se respete lo de él no más allá de que de que obviamente ustedes también son profesionales y no hay cosas que sí no sabíamos como iba a quedar sí la grabase siempre que es más o menos si bien suena o sea están los chicos de Pintó Casamán que le dan mucho su sello no su sonoridad que es parte de lo que de cómo ellos se expresan este más allá de eso este la se escucha la canción que vos propusiste está buena la mezcla que se forma sí total no es que vos presentaste una cosa y de repente escuchás y decís qué que nada que ver o sea no de alguna manera hay una esencia que se sigue conservando la verdad bien bien y quien te no te haya escuchado y te quiera escuchar ahora que te va a encontrar en Spotify qué va a encontrar en esas canciones bueno de las que grabamos son es una selección que hice pero que la fuimos eligiendo entre todos más ahora las que vienen fueron más más democráticas como si eran las que indiscutidas creo que de todas las que he hecho en mi vida son las que más me representan a mí con con la letra con el estilo de música que a mí me gusta que ya no lo no lo pienso viste no es que trato de copiar ya me sale así cuando compongo generalmente los giros que tengo la forma de hablar de eso y me representa creo que esta obra que va a salir es la que vos decís bueno quién es es esto bien mi mundo es ese bien lo que cuentas una de las canciones que escuchamos hace un ratito esa canción cuando la compusiste esa canción la te gusta esa lo que cuentas si es la que escuchamos la compuse al menos la letra yo creo que ya tenía la base y en el buffet de la facultad de derecho así que bueno saca la cuenta ¿no? 99 más o menos escribí la letra ahí en un recreo y ya tenía la música de la misma semana así que después de ese año después lo adaptamos inclusive hay un una 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 estrofa no es una estrofa es una parte un párrafo un párrafo que lo hizo Gonza Gonzalo Nuevo que se lo agregó en un borrador en un arreglo que le hizo fíjate si te gusta esto como para y me encantó y cumplir con la condena esa parte voy a descubrir con tiempo me faltaba algo me dice y y lo grabó en un nada en un audio me lo mandó así y me encantó nada después le fuimos buscando la vuelta y quedó bien bien buenísimo bien 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 bueno algo que nos quieras agregar algo que nos quieras contar que nos estamos olvidando en la entrevista que quieras remarcar ¿te te ocurre algo? no no bueno que nada eso que lo escuchen que lo busquen que se den así la oportunidad de escucharlo y de descubrirlo que está bueno que a mí me encanta porque son canciones que tienen este no sé desde desde elementos de la música indie como también es muy rock nacional y y nada y eso que son cosas donde uno se puede encontrar ¿no? porque es es de acá es casarense es argentino es de la plata entonces bueno en su expresión uno puede hacer mucho eco también con sus cosas así que bueno eso que se den el lujo de escucharlo y de conocerlo que es una experiencia agradable es linda son lindas canciones muy sencillas muy melodiosas muy muy lindas muy bien bien esperemos pronto una presentación en vivo yo creo que ya ya sea banda o solista banda o solista ya sea banda o solista alguna presentación en vivo obviamente seguramente así que bueno bueno gracias por haber venido hasta el estudio así que bueno nada el espacio disponible para futuras novedades gracias así bueno así cerramos este bloque no por favor gracias 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 ¡Gracias!